El profesor Ventresco El profesor Ventresco El tatuaje al que usted alude Está en el hombro, no está cerca del paquete Está arriba Porque hay un momento que desvió la vista Estaba bastante harto de mirar el paquete Las retinas se me estaban derritiendo Así que me fui para otra parte de su cuerpo Concretamente el hombro Y empecé a fijarme los tatus Y llevaba gaviotas Un señor Jesús Un número romanos Llevaba el tío de todo Entonces de repente veo Aquí en un trozo veo que pone Nolito, Aspas, Iglesias, Mayo, Planas Cabral O sea, toda la alineación del Z de Vigo Todo el Z de Vigo Todo el Z de Vigo tatuado ¿Y esto, Justin Bieber Tiene conocimiento de esto? Quiero decir, sabe que No tengo ni idea de pajolera Ni no sé Eso no lo sé, yo supongo que sí Lo digo porque, profesor Usted tiene una información Que es muy interesante para Justin Bieber Nosotros tenemos el número de teléfono de Justin Bieber Y aquí hay un teléfono No le sigo ¿Y qué? ¿Usted tiene una información para Justin Bieber? Sí Nosotros tenemos el número de teléfono Y tenemos un teléfono Hostia A ver ¿Le llamamos? Ah, coño Pues bien, bien Sí, llámale Llámale Pues vamos a llamar a Justin Bieber Ábreme línea, por favor, David Llamamos a Justin Bieber Para informarle De que tiene tatuado a jugadores del Celta Hablas tú, eh Hola, buenas noches Llamamos del Night Show De la cadena SER Nos gustaría hablar con Justin En serio, de verdad ¿Te crees que llamando así Sin más te voy a poner con Justin? Difícil Con Justin Bieber Sin pedir cita Sin avisar Así por la buena De verdad Hay que ser gilipollas Para que pensar que eso Es así de fácil Espera un momento Que ahora se pone Justin Ah, pues mira Sí, hola Justin Bieber Sí, ¿qué pasa? Hola, verás Te llamo de la cadena SER Del programa Night Show Sí Verás, estoy con un señor Un profesor de geografía e historia El profesor Ventresco Que está acostumbrado a tener alumnos Tienes 10 segundos para que me interese Después cuelgo Bueno, pues me sobran 7 A ver, adelante Oiga, Justin En la parte interior De tu estupendo brazo derecho Pone Nolito Aspas Cabral Guidetti ¿Sabes qué significa eso? Pues sí, claro Son constelaciones estelares Del espacio sideral Que ni tú ni yo Alcanzamos a comprender No, no, Tolay ¿Qué va, Tolay? Son jugadores del fútbol De Celta de Vigo ¿Cuál? Celta de Vigo Celta de Vigo ¿Eso qué? ¿Una enfermedad? No, no No tienes Celta de Vigo No, escucha Es un equipo de fútbol De la Liga de Fútbol Española Hostia, puta Sí Entonces ¿Mi tatuador me mintió? Sí ¿Y qué pasa? ¿Debo amputarme el brazo, pues? Pues sí Porque las técnicas de borrado De tatuaje No son No, no, no Deberías cortarte el brazo ¿Qué coño? No, no, no No hay que amputarse nada ¿Me lo amputo o no me lo amputo? No, Justin No te amputes nada Nada, déjalo Porque además Es precioso que Yo creo que es precioso Que tengan los nombres De jugadores del Celta de Vigo Ahí tatuados en tu brazo Son un equipo Formidable Y puedes lucirlo Con orgullo Justin 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 Hola Soy el de antes Ah, hola Sí Te cuento Justin ha dejado el teléfono En el suelo Se ha tirado Joder, pero este tío No es capaz de despedirse nunca Como las personas normales Siempre se va Siempre se tiene que ir así ¿A la francesa? No, es que le ponen muy triste La despedida Llora cada vez que oye goodbye Ah, bueno Pues entonces Alguna cosa Dígale de nuestra parte Que ha sido un placer hablarle ¿Vale? ¿Quién yo? Sí, dígale de nuestra parte Que ha sido un placer Comentarle todo esto Pero